Buenos días, buenos días María, buenos días Ramiro. La verdad que un placer estar acá en este programa tan visto por nuestra comunidad tucumana. Muchas gracias. Amplía frontera, realmente tienen una dinámica muy aceptada dentro de todos nuestros vecinos y toda la comunidad tucumana. Así que un placer desde acá. Yerba Buena, ciudad sustentable. Es el eslogan de campaña y que acompañas a Marcelo Alba acá. Así es. Yerba Buena yo creo que hoy nos pide tener una visión mucho más amplia generosa de nuestra realidad. Va creciendo y es inevitable el desarrollo y el crecimiento. Pero ¿qué nos lleva a esto? Diría yo de alguna manera a poner un poquito un freno. Pensemos la ciudad, ¿qué ciudad vamos a dejar? Cuando hablamos de sustentabilidad es un término muy usado, muy de moda, muy lindo. ¿Pero se lo aplica? Eso es María, tenés razón, poco aplicado. Entonces con Marcelo Alba acá hemos conjugado un equipo de trabajo junto con el ministro Álvaro Simón Padró, que va un compañero dentro de la fórmula de concejales que estamos en la lista. Y pensamos que Yerba Buena tiene que ser sustentable, ¿por qué? No tan solo solucionar las situaciones hoy del presente y compromete el futuro. Eso es sustentabilidad, básicamente. Podríamos ampliar más, pero nos llevaría mucho tiempo. Seguro. Pero básicamente es eso, preservar nuestra ciudad, ver qué futuro, qué ciudad vamos a dejar nosotros caminando. Y Yerba Buena tiene mucho para trabajar con eso, muchísimo. La queremos todos, queremos vivir ahí. Muchos de nuestros habitantes de Tucumán, del Gran Tucumán, desean tener un lugar, un espacio verde como es Yerba Buena. Es nuestra reserva. Entonces, ¿por qué no cuidar, cuidar nuestros bosques, nuestros pedemontes? Y planificar la ciudad con la accesibilidad y teniendo un plan ordenador. Sin planificación, Ramiro, no se construye. Sin planificación, no podemos construir. Estuvieron en reuniones este fin de semana, ¿no? Junto con Marcelo y con Álvaro. Así es, sí, sí, estuvimos reunidos, estamos diagramando las últimas estrategias de lo que es la campaña, territorialmente estamos moviéndonos en todo el ancho y el largo de la ciudad de Yerba Buena, y eso nos permite tener una visión clara. Yo fui dos oportunidades secretario de Obras Públicas en los periodos anteriores y me permitió tener un acercamiento real de la situación de Yerba Buena y sus condiciones. Hoy la suma de Álvaro potencia todo ese trabajo que tenemos y Marcelo ha conjugado, por la heterogeneidad que hay en los habitantes de Yerba Buena, ha conjugado ese mensaje. Yo creo que Marcelo Albaca tiene hoy entre sus manos la posibilidad de que recuperemos juntos la ciudad de Yerba Buena. Usted conoce mucho Yerba Buena, ¿no? Porque ha tenido funciones allí, han trabajado con obras y demás en ese municipio. Así es, sí, nos llevó en el periodo que estuvimos al frente de la conducción del municipio, las obras íconos de la ciudad. Hablamos del camino de Sirga, que muchas veces se lo usan en la zona sur de la ciudad, el canal San Luis, el boulevard 9 de Julio. El boulevard 9 de Julio era un sanjón, sanjón al cielo abierto, con lo que conlleva en cuanto a contaminación. Y eso se trasladó en hechos concretos. No tan solo se planificó, sino que se planificó, se gestionó y se ejecutó. Son realidades hoy que son obras monumentales que quedan para el municipio de Yerba Buena. Entonces hoy vemos, la verdad, un poco de desidia en la gestión en estos momentos, que entre empujones y arrebatos van dando soluciones muy precarias. Si no planificamos, difícilmente lleguemos a buen puerto con esto. Además, en la última sesión del año pasado, se incrementaron de manera medial los impuestos en Yerba Buena, ¿no? No tan solo los impuestos, Ramiro, la preocupación es que aumentaron los metros cuadrados de edificación, sin prever lo que es la infraestructura de Yerba Buena, los servicios básicos. Hoy un particular tiene su lote, tiene la posibilidad de tener su lote, ¿qué es lo primero que hace? Poner el agua y poner la luz. Bueno, no se hizo eso. Preveamos la infraestructura necesaria y básica. En la casa donde vivían 4 o 5 personas, se construyó una cantidad grande de pH o de departamentos y obviamente... Sí, sí, sin contar... La cantidad de autos que se incrementó, vehículos... Sí, por eso hace que Yerba Buena hoy esté complicado, hasta cruzar la Solano Vera, las avenidas que son, a veces, que generan mucho conflicto. Sí. Debemos tener una ciudad accesible, pero se planifica para eso. Y hoy por hoy, ¿cómo están trabajando ya prácticamente 27 días para las elecciones? ¿Están charlando con los vecinos? ¿Están acercando sus propuestas? ¿Cuál es el trabajo que están teniendo en esta campaña ustedes? Este trabajo no lo venimos desarrollando ahora de este periodo de pre-campaña, digamos. Claro, eleccionario. Sí, sí, eleccionario. Venimos hace tiempo y venimos desarrollando. Con los vecinos, pero sobre todo con planificación. Al vecino llegamos no tan solo con un mensaje de decir, acompañanos. No, nosotros los vamos a acompañar a ellos. Es al revés el mensaje que tratamos de dejar y decirle, acá cuenten con nosotros. Y desde el consejo tenemos que ser eso. Junto con Álvaro y un gran equipo que tiene Marcelo Albaca, vamos a configurar eso. El concejal debe acompañar, debe ser oído y voz de los vecinos del consejo. Y además en un momento donde no solamente Llorobona es la conquista y la perón, ¿no? O sea, tiene un montón, una gran cantidad de barrios humildes y con necesidades que el municipio no ha llegado. Es heterogéneo, la comunidad es heterogénea. Yo vivo, soy nacido y criado en Llorobona en el año 67, vivimos ahí y ha transcurrido mucho. No tan solo son las avenidas, como bien decías vos, sino todo un espectro de barrios también que están acompañando todo esto. Así que creo que conjugamos hoy una alternativa muy sana, muy saludable, profesional, planificando el futuro y planificando Llorobona. Creo que Marcelo Albaca conjuga eso y sin duda va a ser el intendente de Llorobona. Muchas gracias por su visita. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.